Esto es Z de U al Aire. Si ya nos conoces y nos sigues, bienvenido a casa. Si no nos conoces y todavía no nos sigues, hazlo en este momento. El oso hombre, McLovin, Puchector y yo, Pilinga2, somos Z de U al Aire. Vimos en la ola Omicron 2022. Pero está chingón porque no nos va a dar nunca más. ¿Verdad, oso? ¿Nunca? ¿Nos va a dar o no? ¡Jamás! Eso. ¿Vamos a hacer? ¿Tú qué dices? Yo digo que no. ¿Por qué estás emputado, ah? No. ¿Estás emputado, güey? Te conozco muy bien. Un poco, un poco. Como la pinche palma de mi mano, güey. Si tuvieras a esa persona con la que estás enojado, aquí, ahorita, enfrente de ti, la cámara uno, güey, para esa persona, ¿qué le dirías? Madre, un mensaje. Bueno, no. Eres un irresponsable y lo sabes. Pero viendo la cámara, güey. No, no podría verlo a los ojos. Eres un maldito irresponsable. ¿Tú crees que estás covideadona? No. ¿Tienes fuerza moral? Tengo fuerza moral y unos detentes del diablo que no mames. Los detentes del diablo con manita. ¿Cómo es la manita diablo? Maloic. El diablo al revés. Maloic al revés. Maloic al revés. El Spider-Man. ¿Tú, McLovin, cómo estás? Bien. ¿Cómo siguen tus coitos, comedores? ¿Todo bien? Al cien. Bueno, empieza así el Z de O al Aire con chistoretes, con momentos para quitar la atención que existe en este programa porque, la verdad, todos estamos muy sacados de onda, sobre todo por lo que pasó con Necto. Está muy triste la cosa, la verdad. No vamos a decir más detalles, pero sí está muy caro. En el Patreon lo cuento todo. Ahí se lo voy a contar. ¿Cómo ha vuelto con ganas el pinche Patreon, güey? Oye, no me está atascado, güey. Ahí les das para, así les croleas en el Patreon de Z de O al Aire. Hay recomendaciones de los hombres, del pilingado. Yo eché una buena recomendación de un libro, pero luego me quedé pensando que tendría que haber recomendado otra cosa. La voy a dejar para... ¿Cuándo tenemos otra recomendación para el Patreon? Patreon. February. Porque vi una pinche... Tengo ganas de hablar de ella, güey. Bueno, ya. ¿Cuál? Un documental de Paul Kirman, ¿no lo has visto? Ah, el Val. ¿Ya lo viste? Se llama Batman, ¿no? Sí, está verguisísima. Está verguisísima. Esa es mi quique. No sé si contar, güey. No, no va a contar. No, guárdalo para el Patreon. Sí, el Patreon. ¿Qué chingón? ¿Qué? Val Kilmer no es Batman, ¿verdad? Claro. ¿En algún momento? ¿Fue el segundo Batman? ¿Fue el segundo Batman? ¿Cómo se llama? Michael Keaton. ¿Después de Tim Burton? ¿Después de Michael Keaton? Fue Val Kilmer. ¿Cuándo sale el pinche acertijo con el doble cara, así? Jim Carrey y Tommy Lee Jones. Es que es Val Kilmer, claro, güey. ¿Cómo se...? El acertijo con el doble cara... El acertijo con el doble cara es George Clooney. ¿Milvaros? George Clooney va a huevo, güey. ¡Vas a ganar! No, güey. Vamos a verlo. No, George Clooney fue a partir de eso hacia su nager. Espérate, deja ver si gané en Milvaros, espérame. No sé. Vamos a ver. Pero Val Kilmer, claro, que fue un Batman, güey. Que sea lo que sea, güey. El experto de Batman. En esta etapa de mi vida... Hay un actor que salió como en Batman y se fue a la verga. El que era... Robin, güey. Chris O'Donnell. Chris O'Donnell. Chris O'Donnell. Chris O'Donnell. Y esta muchachona, Alicia Silverstone. Alicia Silverstone, que era Batgirl. Sí, era Batgirl. Pésimas películas. Ahí sí sale con George Clooney, güey. Sale con George Clooney, con este... Chris O'Donnell. Val Kilmer es Batman, güey. Así es, donde sale. ¿Quién dije? El peor Batman es Val Kilmer. A ver, déjame nada más sacar mi pinche apuesta ganadora, güey, de mis... ¿Ya le checaste? Mis Milvaros. ¿Y el Garfield, dónde está? No, ahorita entre menos gente aquí. Que ni venga el pinche Garfield, güey. Entre menos... Mira, Batman Forever, cabrón. Dice, Batman Forever, con Val Kilmer. Como Batman. Tommy Lee Jones como doble cara. Jim Carrey. Como el asertijo. Y Nicole Kidman como la que se quería merendar el Batman, güey. Señores, acaban de ser testigos de cómo esta persona que está aquí... Directo de la nómina... ¡Milvaros! ¡Milvaros! ¡Gracias, Dios! ¡Dios de Batman! ¡Dios de Batman! Tú eras el chingón de Batman, güey. ¿Qué pasó? Oye, sí, ¿qué pedo? Era chingón en muchas cosas y fui valiendo verga con la edad. ¡El Batman más verga del mundo, güey! Yo, y así como en Batman, les puedo nombrar otros seis rubros en los que era una verga y ya no. ¿Cuánto traes en tu cartera ahorita? ¿De qué puedes hablar durante media hora? Haz el tuyo, güey. Lo que traigas te lo voy a chingar en este momento, güey. Deberías tener un podcast de cine, Luis. ¿Cuánto? A ver. Nada. Cero. Sí, ese güey es de los que no carga con efectivo. ¡Hay tres billetes! ¡No! Es un detente. Es un detente. Es un detente. Es un detente que me duele mamá. Sí tiene un detente. Págame tu cartera, le voy a dar dinero a este güey porque sí necesita, güey. Cero. Poco, güey. Oye, güey, mil varitos. Son los mil varos que más fácil me he ganado en la vida. Tener dinero es otro de los rubros en los que antes era verga. Ya no. ¿En qué la cagaste? En que acaba de ver el documental. Si el documental de alguna forma habla de cuando va al Kirmen fue más mal. Lo tenía fresquísimo. Lo traía frescapié, güey. Frescapié al mil, güey. Véanlo. O sea, voy a hacer una recomendación cabrona. No. Yo digo que la gente no se lo merece. En Petron, en Petron, en Petron. Si no paga. Ah, pero sí puedo decir que está muy chingo. ¿Cuándo lo viste tú? A ver. Hace como dos meses. Déjenle prometer contenido aquí gratis cuando tenemos Petron. Lo vean que está, güey. Es lo que yo estoy diciendo. No, no, nada más. Y tampoco lo vean sin que yo se lo recomiende. Exacto. Bueno, hoy tenemos un programa que está muy padre. De variedad. De variedad, güey. Y sobre todo, este tipo de datos de quién fue Batman en el 94, lo recordamos gente como Héctor y como yo, porque somos qué. Rucos. Exactamente. Pero tenemos algunos rasgos de qué. De chavillos. Exactamente. No de los que acá gustan. Exactamente, no de los que gusta. Oye. Tienen rastros de chavillos en la cara. Ja, 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 ja. Es un mecatazo, es un mecatazo, güey. Pin, 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 pin. Oye, güey, pues. Sus cocolasos. El tema del programa es como tú bien lo nombraste. Chavos rucos. Exactamente. A escena. Somos sí o no, chavos rucos Esto lo diseñaste tú, McLovin Sí, fuiste el de la idea El arquitecto de este programa Soy el comisionado Gordon De este programa, güey Gordon de Agostón De agonía Batman Forever, cabrón Bad Gilmer Puto Bad Gilmer, güey Ni siquiera fue un Batman verga ¿Quién se acuerda de los Batmans? Y aparte renunció a ser Batman, güey Gracias Dijo ¡Mierda, Batman! Ahora George Clooney fue un muy buen Batman Muy bueno Un Matherman ahí de Yedra Venenosa Ivy Poison Ivy Se veía, güey Estaba yedrosa, güey Con la canción de Johnny Laboriel Que popularizaba Johnny Laboriel, güey Sí, la de Corazoncito Qué pinche boca tenía el Johnny, ¿no? Laboriel ¿Lo conociste alguna vez en persona? Sí, güey La Zamorita también Beso negro Nunca, nunca Yo también conocí a Johnny Laboriel en persona Porque justo en ese curso En donde En donde Me decepcionaron Y me sacaron por feo Escuchen el de la semana pasada Escuchen el de la semana pasada En ese curso Me llevaron a Johnny Laboriel a que nos diera clases En donde nos dijo Yo me inyectaba la droga directo en la cabeza Eso me acuerdo que lo dijo ¿Quién dijo? Que él se inyectaba ya la droga directo en la cabeza ¿Quién dijo? Johnny Laboriel echó más rock Que toda la generación del rock junta, güey A ver, cuéntanos ¿Cómo está eso de los Laborieles de Laborilandia? Abe Laboriel Es el baterista de Paul McCartney, güey Y es sobrino de Johnny Laboriel ¿En serio? Sí, güey En las giras así Paul McCartney en Manchester Está el pinche baterista Que es un gordillo así ¿Negrillo? Negrillo Negro, pinche baterista Cabón, que le hace unas caras ¿Batritas negros? Te ves el nombre Abe Laboriel ¿Y qué idioma habla además del inglés? El español ¿Por qué? Porque su tío era Johnny Laboriel, güey Era cruzano, tal vez Parece una rosa Tiene, tiene Y sabes qué Pinche Johnny Laboriel Si era una tasquetas, güey ¿A poco? Y le gustaba la droga hasta ya grande, güey Ya bien así rojo Se inyectaba la cabeza, cabrón Yo creo que le hace como el Elvis, ¿no? Con hisopos Para que le llegara el cerebro No, no me acuerdo No me acuerdo Pero él hasta dijo Me acuerdo muy bien que en esa clase esta Mostró la vena Y decía En esta vena En esta vena Me inyectaba ya directo a la puta droga Así, directo a esa puta No mames Eso, nadie me va a decir que es mentira Me lo dijo Johnny Laboriel, güey Y él aceptaba públicamente su adicción, güey ¿A qué? ¿A la coca? Me inyectaba la puta droga Con los niños estos de Escuicles babosos ¿Cómo se llamaban? Mocosas 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 Inquietos Y le decía a los chavitos Escuicles babosos ¿A qué? Volvemos a Escuicles babosos Y Lonnie Johnny Laboriel ¡Pareces una Rosana! ¿Quién es el famoso más atascado Que han conocido, güey? Pero así de pinche atasque Pero históricamente atascado O que en ese momento es un atascado Que históricamente atascado No de, güey Leí una vez la biografía Chango León Es que me tocó Estar con un güey famoso En una noche de atasque Severa Que acabamos llevándolo a urgencias ¿No se puede? ¿En serio? No se puede para nada Una pista Una pista Una pizca de pista Nunca diría Pizca de info Nunca diría pizquita Pizcachán No diría No es quien está pensando Pero fue Clácale 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 Y se trabó Y hasta que ya Me siento bien raro, güey Pero bien trabado Y fue A ver, no te voy a decir Que urgencias Son más tormento No, güey Pero sí, güey Vamos aquí Juntito Hay un isco No, pues como que sí Oigan Anda deshidratado el chavo Santa Arena lo deshidrató ¿Se acuerdan una vez Que nos invitaron A una fiesta De fin de año De otra casa productora De aquí abajo ¿Se acuerdan del güey ese? Ahí está Ha vuelto Ha vuelto Ah, es ese mismo ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? No mames, güey Es el mismo Hay actitud Me dijo ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué droga? Mi querido Macas ¿Qué droga te dobla, güey? O sea El popper El pinche El La caspa No, güey No, la caspita Ah, perdón Pero ese güey andaba en caspa Sí, cabrón Andaba en caspa Y de la que trae harina No, como que se aventó unos ¿Cómo le dicen en el Señor de la Guerra? En la película de este Nicolas Cage Se aventó un desarmador O que era como Era coca con Le abrían las balas Ah, con pólvora Ponían pólvora Y huevo La que está teniendo la cual es La Que están haciendo ahora El cártel este del Ah, fentanilo Fentanilo Fentanilo, güey Saludos, fentanilo Estamos el cabrón, güey Mejor diseñador No, cabrón ¿No has visto Euphoria 1? No Porque ya salió la temporada 2 Hablaré ya Es como el crocodile ¿Pero qué es fentanilo? ¿Como jarabe? Pues es para pobres seguro ¿Tú te has dado fentanilazos? Ay, qué ¿Viene de China? No, sí, viene de China Ya está mal, güey Mucha gente de Canadá Está más cerca de China Entonces es como Es el opio Pero como Y sabes qué La tele es el opio del pueblo El opio del pueblo Pero ese güey Que estaba escribiendo McLovin en la fiesta De aquella de Navidad No, tú lo dijiste Arco Estaba en Arco, güey Todos los que nos están viendo YouTube Los bienvenidos Imagínense a Linda Blair Bajando las escaleras Así, güey Pero el güey Estaba tomando un chupe Platicando con unos güeyes Pero doblado Pero así tan trabado el pedo Que sí Hay que Y tú así Ay, güey Seguro me huele la boca, ¿no? Sí Es bien raro, güey No entiendo por qué Subió la semana pasada Sí, ¿por qué suben además, güey? A buscar Bueno, ya se lo voy a hablar Ya me lo hablamos Oye ¿Por qué usan el baño? Es bien chaburruco Por ejemplo O sea Tener tus Este Cincuenta Y andarte drogando así Pues sí, no, man Y andar doblado Es negarte A lo que la realidad Te interpone en ese momento Estamos hablando Que la chaburruqué Son actitudes Que te hacen aferrarte A la juventud Cuando tu edad Tu edad Te hace ver pendejo Ya haciéndolo No, no, no O que tú Tú te percibes a ti mismo Como pendejo, güey ¿No? De entrada para A ver que es un pinche chaburruqué No se iba a hacer un pinche test O alguna madre más ¿Sabes? Estamos hablando de Danilo El fentanilo Este es freestyle El fentanilo Es No, no solo es Cómo te ves, güey No, es Un pedo Como diría Roberto Martínez, güey Intrínseco, güey Y también Pues del exterior, güey Sí Eso quiere decir Si es Cómo te vistes De vestir No de ver Cómo te vistes Es cómo te vistes Cómo te peinas Qué zapatos usas Qué pantalones La forma en la que usas Cierta ropa, güey Claro, claro Pero también es una actitud, güey Y es una forma de ser ante la vida Ahora, sí hay ciertos requisitos Que necesitas para ser chaburruco ¿Cómo qué? Evidentemente estar más ruco que chavo Porque el chaburruco no puede ser un chavo Queriendo ser un adultito ¿Cuándo acaba la juventud? Es que yo creo Creo, si me permites No tiene que ver tanto Con qué tan viejo seas O sea, no es como que a los cuarenta Ya eres chaburruco A los treinta ya eres chaburruco Sino Tu nivel de chaburruques define Con qué tan bajo es el grupo Con el que quieres interactuar Es decir Sí, sí, sí Si yo tengo treinta años Veintinueve Veintinueve Si yo tengo veintinueve años Y de pronto Empiezo o llego Con un grupo de güeyes de diecisiete Dieciocho Te van a decir ¿Qué pasó, chavos? A ver, pásenme su Facebook Pásen el TikTok Te van a decir Chaburruco Sí, sí, sí Pero si llego con unos de veinticinco No soy chaburruco todavía Ya, ya, ya Pero si un güey de cincuenta Ahora, espérate Pero también debe haber un mínimo Sí, sí Exacto, justamente Tú puedes empezar a ser chaburruco A través de tu interacción Con grupos más jóvenes A partir de qué edad Porque si llegas a los veintitrés O una maestra de preescolar Claro, güey O sea, si hay un momento En el que inicia el mundo chavo Y puedes ya Con relaciones al mundo chavo Hacer ruco Es decir Si tú eres un güey de diecisiete Con chavitos de ocho Pues ella ni es chaburruco Ahí es un señor raro Yo diría que son Pedófilos Por eso es que yo decía, güey Que tienes Sí que sé ruco, güey Pero también creo que tiene que ver El tipo de interacción El tipo de interacción Que tienes con ellos Tiene mucho que ver, güey Para empezar Yo creo que para Para poder clasificarse Como que estás chaburruqueando Es un gap de quince años mínimo Quince años Yo tengo una pregunta En el complejo Donde vivía una prima Había una chavilla Que era Bueno, una chavilla Que tenía ciertos pedos Cognitivos raros ¿No? Rarillos ahí Entonces Tendría que Como diecinueve años Y quería jugar con nosotros Que teníamos como que Como ocho Madre chaburruco Y entonces su pedo era de Sí Entonces nos escondemos Y vamos a no sé qué Yo que no sabía de su condición Como que sí dije Qué rara señora Y esta señora Qué pedo con eso Ojalá no vaya a tener hijos Entonces Ya después Supe que Era Este Una condición Una condición Una condición Que Evidentemente Le hacía atractivo El mundo infantil Que nosotros representábamos Los juegos Los cánticos Los chavos Los chavillos En ese momento Ella Con base En la afirmación De los hombres Sería Chaburruca No No creo No creo Pero te digo O sea Aquí es donde me pregunto A lo mejor Ahorita sí Es que también está bien raro Porque hay una dinámica Que Pasa wey Ya le hizo así A las puertas del cielo Mano No El San Pedro Ya me la recibió Le dijo Pásale pasar Y tú Te atrasaste Como quien Oye Te escondiste muchísimo ¿Ya no? ¿No fue también De la condición O fue Un poquito Unos piscachos Nada ¿Qué le dijo San Pedro? Te retrasaste Ahora con más razón Quitan el nombre No estamos Seguimos Pero bueno Yo creo Que tiene Está muy rara la situación Porque al final Por ejemplo Me deslindo de este podcast Y fue el progre wey Fue el progre wey Por eso me da tanta risa A ver ¿Qué dijimos? Las cosas por su nombre Gordo, gordo Flaco, flaco Flaco, flaco Está muy raro Porque creo que sí Tiene que haber Una diferencia De 15 años Para que de verdad Haya un pedo Generacional Transgresor Porque vamos a ver Los ejemplos Que hay aquí En la oficina Puede ser Supongo que va a mentir Si le preguntamos Pero el guapo Sí puede pensar Que somos chavos rucos Claro que lo piensa Pero por ejemplo Obviamente wey Yo tengo 30 Todos ustedes El que menos Me saca años Es Rodrigo ¿Tú eres el que menos Le saca años? Siete años Chavos Ustedes le sacan más Ajá Y aún así Siete te llevo Ajá Pepe me lleva once Madre siete años Y a pesar de eso No hay como Una dinámica Tú no nos ves Chavos rucos Yo no los veo Los veo rucos Pero no chavos Pero no chavos Ajá Échenle un poquito De chave Ajá O sea Chaves Creo que Tiene mucho que ver Cuando es un grupo Al que tú En el que intentas Mimetizarte Sin éxito Sí claro O sea De que Te voy a decir algo No solo es La interacción social Creo que el factor Más importante Es la negación A aceptar Tu realidad O tu edad Es decir A ver El chavos Es clasificado Por los chavos El chavos No va por la calle Diciendo Soy chavos Sí Ya muchos sí Hasta te pones El arroba Chavos Ah No mames Saludos ¿Quién es el chavos Nuestro querido amigo Héctor De Soy Water Él se pone chavos Claro Pero porque dice Yo soy chavo O sea Soy un ruco Pero yo conservo La esencia El alma Chavaleara Sí Que eso es En la parte Como en positivo Pero sea un factor Importante De negación Aceptar La edad Que tienes En ese momento Creo que cada vez No pero creo que Cada vez menos Es que el chavo Ruco es como Una palabra divertida No es como Este pinche Güey pasado Que se cree joven O sea Pedófilo No creo que sea divertida Creo que tiene que ver Con un pedo Si hay como Shaming Alrededor Pero ahí te va Entonces Si tiene que ver Con Como dice Rodrigo Con quien lo diga Si los chavos Levantan el dedo Flamígero Y dicen Tú eres un chavo Ruco Tienen una intención Güey Pero si La gente de mi edad The same O chavos rucos Dicen Somos chavos rucos Como que Ja 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 Somos chavos rucos ¿Sabes? O sea Tú que eres El ¿Quién es el más rucos de aquí? Yo Tienes amigos De tu rodada Sí Que se asuman Y digan Soy chavo rucos Un chingo Sí Es que ya se vuelve Una cosa del culo De la edad Güey O sea Se vuelve ya como Como nosotros Creo que ya somos Más bien chavos rucos Depende Mis amigos más pendejos Pero Pero no O sea vamos Sí es una palabra Que la gente De mi generación Utiliza Como De manera Divertida Muy como en la onda Y a lo mejor Es como para Medio Defenderte Antes de Que ellos te lo digan Tú lo dices Es como para cuidarse en salud ¿Sabes? Yo en quien lo he visto Por ejemplo En En Facundo O en Jordi Que si se asumen Y dicen como Somos los reyes De los chavos rucos Para decir Antes de que tú Me digas algo De que me ataques Por mi edad Ya sé Lo que me vas a decir Yo antes de Eso lo asumo Lo acepto Por ejemplo en Teletón Hicimos una cosa que era Chavos rucos Contra influencers Y los chavos rucos Estaba Jordi Bueno Jordi Pero estaba Roxana Castellanos Sarat de la Torre Y era como orgullo De chavos rucos Chavos rucos Ya sabes No es como de Puta no me digan chavos rucos Pero detrás Si tiene Una Creo que originalmente Si era más peyorativo De lo que es ahora Sí pero creo que ahorita Ya carece de la onda De me siento mal Por que me digas chavos rucos ¿Tú te sientes chavos rucos? Considera A ver Yo quepo Si se dice así ¿no? Yo caigo dentro de la caja Cabo Del chavo rucos Completamente ¿Por qué? Pues porque no tengo Veinticinco años Pero tampoco Uso traje Y O sea wey Me he visto como Yo me siento Soy como quiero ser Soy una barbiga O sea tu amigo Julio Yo lo Él es un rucos Nada más Pues mis amigos O sea tengo amigos Que simplemente Se visten como señores A ver yo tengo por ejemplo Una pregunta más O sea Bueno me gustaría Que terminaras Esa para cerrar También la pregunta Entonces Yo si quepo En esa En esa caja Cajón O sea es como Ah pinche chavo rucos Y seguramente mil Entonces el apatio Es el chavo rucos Y ese pedo Sin embargo Yo me siento O sea o me asumo Más rucos Que joven No es como que Yo no intento Parecer de 22 Ahí hay algo importante Yo no intento Este Llevarme con los chavos Para que onda Que salimos todos ¿Me explico? Yo simplemente Hay gente que me cae bien Y gente que no me cae bien Y gente que disfruto Su compañía Hay gente que no disfruto Su compañía Algunos más jóvenes Que nosotros Otros más rucos Otros de mi edad Sin embargo No hay un interés Genuino de mi parte De ir en busca De estar con jóvenes Por su condición De jóvenes O sea a veces Me siento fuera de lugar Con gente que digo Estoy en medio hueva Porque está Claro güey Está raro O sea si está Desfasado de Mis intereses Mi personalidad Mi bla 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 No intento forzarlo Porque quiero estar En el grupo De los jóvenes ¿Me explico? Este creo que Eso desde mi punto de vista Si lo ves de afuera Todo es decir Chavo rojo Chavo rojo De acuerdo Si de acuerdo De acuerdo Tu pregunta Tenías una pregunta ¿No Luis? Mi chavo Por ejemplo Rodrigo ¿Has interactuado Con el grupo social De tu prometida? Poco pero sí ¿Qué edad es Ronan? Los 22 23 24 Y cuando tú llegas Con ellos ¿Cuál es su actitud? ¿Crees que ellos El pedo mío es que ¿Sabes qué pasa? Yo soy de la ciudad Entonces Me ven como semidios Porque allá son Tepec Yaute Güey el pedo es que Yo si me veo Mucho más chico De lo que soy O sea yo nunca He ocultado mi edad No pero por dentro Eres mucho más grande De lo que te ves Por dentro Pero en realidad Nunca hay un juicio Y eso es real Nunca había un juicio Como ¿Qué pasó tío? Nunca güey Porque tampoco Pero tú tampoco Pero tú tampoco llegas Y qué pasó chavos Exacto Saquen los tazos ¿Qué pasó mis chavos? Si a ver los O cuál es la palabra De modo Chavacanos Chavacanos XO No güey Con los chavos En la universidad En donde Doy clases Ahí está güey Son tres Tres cosas que dijiste Que te catalogan Te hunden en el chavorruquismo Primero La falsa percepción De que tú te sigues viendo chavo Segundo Me veo más chico De lo que soy Me veo más chico De lo que soy La falsa percepción De que tú Estás integrado A nivel intelectual Con ellos güey Güey Hablamos de cosas De chavos No de rucosos De rucos ¿Quién sabe? Porque tanto tiktok Seguro si lo lleva A ese final Sí yo lo sé Pero si lo ves Desde afuera Sí 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 Las tres cosas que dijo Son las tres Ingredientes Los tres clavos De la taú Chavo rucos Ahora No y aparte Yo no me asumo Chavo rucos Aplicó la de Y afortunadamente Tengo a mis chicos De la universidad Exacto Que yo siempre le he dicho Yo no les he enseñado nada Ellos merecen Chavo rucos Yo siempre estoy Mira Con ellos que hablando De Olivia Rodríguez De chavo O sea Los llevé a ver Spider-Man Exacto Los mandé Los mandé a ver Una obra de Fred Roldán Atrevidas Eso es justo Lo que decía Acaban de ir a ver El hombre elefante Güey Los mandé a ver Qué plantón Con Fred Roldán Güey Ya escucharon al grupo Pijamas Chavos Güey Tienen que escuchar Es fundamental Es que como Que escuchen el podcast pasado Grabamos dos seguidos Güey Entonces traemos los chistes anteriores Fundamental Páuselo aquí Vaya a la anterior Y lo vemos de vuelta En este mismo minuto Según yo No soy Chavo Ruco Güey Según yo Según yo Ahora Quién dice que Chavo Ruco Uno no lo puede decir Güey Tiene que ser O un test O un chavo Ya sé a dónde vas Pero creo que sí tiene que ver Con lo que planteabas En un principio Güey Este La definición Tiene un valor distinto Depende de los ojos del observador O sea Un güey Yo digo Pues tú no eres Chavo Ruco Pero un chavito de 20 Probable Es más Muy probablemente digas Sí Oye pero él Habla como tú ¿Veintisiete? Oh pinche No no eres Chavo No güey Sí no es tan Chavo No pero creo que lo que dice Pilingo Un poco es O sea Tú no güey Ni siquiera Lo intentas güey Pero seguramente Cuando el grupo de amigos De tu prometida Te ve llegar con ella La idea es esa Mira Ahí viene el sugar De aquella Eso sí Eso sí puede ser Eso sí Eso sí es cierto ¡No! ¡No mames! ¡No güey! Fue el agua Fue el agua Fue el agua Fue el agua Oye Pero aunque haya sido el agua En una de esas Tienes Y aventaste Si tienes ya nos jodimos todos Bueno ya Estamos aquí güey No es mi culpa Si tengo no es mi culpa Exacto Ve a la cámara uno Y dile Tú sabes quién eres Se mamuta Se mamuta Obradorió Obradorió Literalmente Obradorió Con todas las de la ley Te obradó Qué huevos el presidente ¿No? Es gripa Sí pendejo Tienes COVID No mames Ahí es el presidente Ya todos sabemos Que es un Irresponsable Ese sí es el mayor Chavorruco No a propósito De la vida Y el más pendejo De todos los chavorrucos Hay chavorrucos Hay chavorrucos que te pueden caer bien ¿Sabes quién es chavorruca? Claudia Sheinbaum Verga Es que todos Pero creo que su Creo que su posición política Y necesidad de aprobación Del ancho poblacional De la ciudad Que son los chavos La obligan A hacer pendejadas Pero como ¿Qué chavorrucés hace? Güey Como Toca en el tri X, hogy X, hogy X, hogy Y Toca en el tri sabes ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Esa banda? No, no, no No sé si cumple como todos los clavos De la taucha borruco Pero este video de llegar Y empezar como a palabrarse Con el vendesquites No, pero es populismo puro Y estas quesadillas Pero que pique Es de la venenosa Ese pedo es como Es un Samuel El villar Ellos si son chaborrucos No Está más joven Mariana Mariana le llevo como 4 años Se ve bien Rook No mames Rooko tú y no lo quieres aceptar Mariana Rodríguez Tiene 26 años No mames, Mariana Rodríguez A mi lo que me dio con los 40 Fue que, por ejemplo ahorita que tengo 41 O sea, aritméticamente Estoy más cerca de los 60 Que de los 20 No mames, espérame, que los 20 Vamos, la década donde está Luis Está aquí sentado conmigo Pero estoy más cerca En edad de los 60 Que es la Donde está Tony No, exacto Ya tienes que empezar a ver A ver A mi me preocupan un chingo de cosas Que antes no me preocupaban Y hay otras 17 mil que antes me preocupaban Que ahorita me valen completamente verga Ahorita es más como de Puta wey Este, juntar lana Este, para que El futuro El futuro Y ya no gasto en pendejada Me explicó Ese tipo de cosas Si te cambian La visión Y obviamente Creo que algo del chavo ruco es No importa Que tendría que estarme preocupando Por esas cosas Voy a seguir Gastándome en pedas Con chavillos Porque está cagado Eso me parece que es una definición Del chavo ruco Como tal wey El wey que Insiste Contra toda recomendación Propia o ajena El estar clavado ahí wey Claro Un poco lo que hablamos El otro día Del este Síndrome de Peter Pan Sí, sí, ahí están los Este, del Nairis Pop Tour Ahí está Lolita Cortés Ahí está Lolita Cortés Uy, no se lo quita Ves a las de Caló wey Que ya tienen como Trescientos ochenta años wey Todavía, eh Todavía La Maya La Maya La Maya Caruna Ahora las de jeans Uf Todas wey Ah, que Lili Tellez No, esa sí Esa sí Sabrosura Pero bueno, entonces ¿Cómo se llama? ¿El Pinky Promise? Carla Díaz Carla Díaz Pero No se me hace nada guapa A mí sí Nada Te voy a decir porque Porque cuando Recién entró a jeans wey Era el pollo de jeans wey El pollo wey Pero el pollito Porque era como la chiquita así de Hola ¿Por qué crees que me gustaba wey? Exacto Entonces, les traigo preparadas Unas preguntas wey No para que me contesten Sí o no wey Porque si no al final Es un resultado de Muy chavorruco Poco chavorruco No wey Lo que vamos a hacer es Yo les voy a poner categorías Si ustedes me dicen Cómo la viven wey Al final Será el público El que decide en los comentarios Aunque esté muy lejos Y quién no ¿Están listos para empezar Mis queridos chabelos? Sí Ok Pregunta número uno wey Y tiene que ver con la cruda Cuando se van de fiesta wey Salida Chupan Se exceden ¿Cómo les da la cruda? Puchéctor ¿Cómo te entra la cruda? ¿Cómo se entra la cruda? No mames Normalmente está cagado Porque durante los 30 Digamos Nunca la dejé llegar ¿No? Así Así era el estilo Ajá Pero ya a los 40 Dije No Por lo mismo Y empiezas a pensar En otras cosas No me voy a exceder Cuando me llego a exceder No mames wey Ya es un pedo Pero ya tu edad Que es exceso mano Ah bueno Sí Mamarme un bacardillo Solo wey Por ejemplo Es que entonces Si le sigues pegando Duro al rato Pero no Sí Pero no tan seguido No No mames un bacardillo Solo Entonces si te da bien culero Wey Más de lo que Estaba acostumbrado Tampoco me tumba No 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 O sea estás en mejor condición Crudística Sí wey Si a los 20 Si me da bien cabrón Ahorita es menos Pero si me da ¿Pilinga la cruda? No No tengo crudas O sea una vez así Ah bueno Te cuento cuando era Pero ahorita No tomas No te da No me da una cruda Por alcohol Desde hace No sé 12 años Wow Así ¿Drogas? Que chingón No No me meto drogas No tomo Cuando tomo Tomo ¿Desveladas? Desveladas Si me pegan Y te da cruda Ahí te va Algo que me afecta Un chingo Es no dormir bien O sea si yo no duermo Bien la noche anterior Al otro día Me siento del culo O sea como Estoy de malas Así Este Eso sí es muy cabrón Pero fíjate que Con el alcohol Tengo una relación Muy sana Por así decirlo O sea no mucho Pero te voy a decir una cosa Sé muy bien tomar O sea A veces tomo Un chingo O sea A mis estándares Tomo un chingo De cuatro tequilas Tres chelas Así Pero nunca dejo Que llegue así Estoy pedido ¿Cuál es el secreto Para buen pedear? Un paso adelante Uno atrás Dos adelante Agua Uno y medio atrás Agua Me espera un ratito O sea Les pregunto a ustedes ¿Alguna vez me han visto pedísimo? No Nunca Creo que ni en mi boda Me viste pedísimo Nunca Y estaba pedo Estaba pedo en mi boda Sí wey Pero nunca Llego al extremo De Está bien pedo ese wey Hace un chingo de tiempo No O sea Así lo viví Evidentemente Pero creo que Si me acuerdo así De una peda En la que ya estaba Así desvariando Es de hace dos décadas Yo de esta mesa Solo he visto pedo A uno Nada más Todo wey Todo mundo Sí yo te sigo Pero No Es que es mucho cuerpo Que empedar Es que si Entre más acá Tumbados No aparte Si creo que es un poco Genética wey O sea No estoy diciendo Que mi familia es peda Pero definitivamente Mi familia tiene resistencia Al alcohol Mayor a la de la media Wey Se toman la de las tiendas Wey Entra El desinfectante Boca wey No wey O sea Fuera de mamada La historia de De mi vida No solamente de joven También ahora wey Es O sea Tomo lo mismo Al mismo ritmo Que mis amigos wey Lo mismo al mismo ritmo wey Cruzo la chingada No importa wey Ellos están pedos A las dos de la mañana Ya pedos Babeando Ni siquiera hablar wey Y yo estoy al tiro No solamente No 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 inconsciente Estoy al pedo wey Bueno y la cruda Cuando me da Ya es como En dos días O sea Es un día horrible No mames Y otro Y al otro es bajoneado Pero bajoneado De que es Lo que pasa contigo Es que tal vez No te empeas tanto wey Pero yo si te he visto Muy crudo Y si se ve que Estás valiendo verga Si A mi la cruda Me descaga Y sabes por que Me descaga Más que otras personas La cruda Por el cigarro wey Ah es que si wey Pero que va a pasar El 24 de enero wey Ya voy a volver A mearlos a todos wey Exacto Siguiente pregunta No pero contéstalo Tú wey Te dan cabrona Allá las cruda Que andaba hasta el huevo Este cabrón Hasta el huevo wey Queréndose putear A media fiesta wey Quería tomar un Uber A Disney wey Y al otro Buscar una tienda A las 3 de la mañana En un pueblo O sea Y me le fui a encontrar Así Salí Tuve que salir Como mamá wey A buscarlo en la camioneta Así Porque había ahí Personas que me decían Ay es que donde está Búscalo Búscalo Don Pepe Búscalo Fuemos Ashley y yo Con las personas Que lo buscaban Búscalo ¿Dónde está este cabrón? Lo fuimos a encontrar Formado en un oxo Con unos guayes Ahí platicando Echando desmadre Porque era desmadroso En su peda Buscando más chupe wey O cigarros Ya cuando no te vendían Cigarros Cigarros Pero ya me dijeron Como vente chavo Ya Ya estuvo Mis amigos Pero lo que tiene Rodrigo Es una fuerza de voluntad Que va más allá De su malestar físico De lo humano wey O sea yo he visto a Rodrigo Crudo wey Crudo Pero neta De la chingadamente crudo En una clase de spinning wey Yo también lo he visto En sus historias No mames O sea yo digo De verlo De ver Y sin asiento Las bicicletas La enferme wey No mames Así Ajá Esa vez nos fuimos Es que como a las 5 de aquí wey Como a las 5 de la mañana Y a las 7 Ya estaba 8 No sé wey Ese wey Pero wey El bicarbonato purifica Y la quitada de asiento Este Lubrica Tenía tanta energía wey La quitada de asiento Siguiente pregunta Que tiene que ver con Los dolores wey Dolores físicos ¿Tienen algún dolor Que en este momento Identifiquen Y no tenían hace 5 años 6 años Ejemplo Espalda baja Dolor de garganta Siento más Siento más Cresión nasal Puchector No wey No te duele nada No pero las rodillas Truenan cuando Así haces la sentadilla Truenan cabrón Pero todavía consideras Que estás en Como en buen estado físico Para cargar wey Así O sea estás Hasta ahorita Haciendo el menos Chaborruco de todos wey No 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 Pero pues Si me siento bien En ese aspecto wey Ok A lo mejor fallo En la siguiente wey Pilingón Bien Pero si como Puchas Me han tronado las rodillas O sea si me siento así Como que de chinito Como se dice en el piso Y luego me paro Es como Todavía tienes A tus 41 Esa capacidad Que tanto presumes De chuparte el dedo Si sin pedos Si sin pedos Sin pedos Lo hizo hace como dos meses Flexibilidad Sin pedos Pero no se vio por Lolo ¿Por qué? ¿No se vio? ¿Lolo lo cagó? Lolo se puso en frente De la cámara Cuando lo estaba No Que mamá Lo haríamos otra vez Pero te tendrías que quitar El cubrebobre Cuando baja la ola Ya está agendado Te chupas el dedo Y te podría dar Onicomicron Ahí está wey Onicomicron No mames Esos wey No se preocupen Por su zapato Porque pasó sobre la jerga Tenemos una jerga con alcohol Tráiganse uno de electro pura Para que se mete el pilingo Así No mames No se puede wey Si wey El orega si Ahí está Mira el pinche guapo No mames ¿Acaso no con otro? Ya está más ruco Que pilingo A ver Hablen por teléfono Los ojos con sus zapatos O sombre Dolores Hidalgo Si claro wey Que Me duelen las dos clavículas Ajá Me duele La lumbar wey El nervio De la La asiática El nervio Siático Lo tengo totalmente Descagado ¿Por qué wey? Por el tocho Si wey Es que si es el antecedente De americano Y cada noche Así Cada mañana De frío Wey Por ejemplo Hoy Que me desperté Wey El dolor No es insoportable Pero si es como que Necesito hacer calentamiento Para poder poner mi café Wey Porque me duele un chingo Las dos clavículas Hay veces que me dan Como unas contracturas En musculares Así horrendas No hay si Soy como Wey no mames Los que juegan Tocho wey Cuando terminan sus carreras Los que si se la avientan larga No mames No los que juegan tocho Nada más quieren agarrarse el culo Los que juegan fútbol americano Bueno sin fútbol americano Ahora Pero es Se entiende Porque es derivado Del deporte de alto impacto Wey Pero por ejemplo Mi querido amigo Danilo Wey De repente Tiene ya acá un pedo De no puedo bajar las escaleras Neta ¿O qué lindos? ¿Ya derrujo qué? Ah no bueno Danilo ya Bien infiltrado De hecho Danilo ya cojea No mames Tiene mi edad Tiene un año menos que yo Tiene una pierna más corta No o sea Él camina cogiendo wey No mames ¿Por qué? Porque ¿Estar sentado está subida? Algo le pasó Algo le pasó en el pie En la rodilla wey Pero de que camina Y se la dobla como ¡Ah! ¡Ay! Pero como que ya nunca volvió A su caminar normal wey No mames Sí wey Y tiene que ver Deberíamos darle una reversada De vida a Danilo wey Un quiropráctico Danilo vas a hacer Un año y medio Te vamos a preparar de ejercicio Te vas a volver a cuando tenés 25 años Ahora porque el caso justo De mi querido Danilo Es el contrario Al del chavorruquismo wey Él llegó a un momento de su vida En donde dijo Yo de chavo Nada De ruco Todo wey Y hoy lo ves Y es un señor Es un señor ¿Cuántos tiene Danilo? 35 años Es un don Más don de lo que Donda Aparenta Donda ¿Tienes el don de? Es el don de Don de la De la De la El diseño Y la vejez Siguiente pregunta Solo pueden escoger uno wey Correcto Solo hay opción de salir una vez Una vez wey Así Van a salir una vez durante todo un año wey ¿Un año? Así estamos wey Bueno 15 días wey Es el pinche Nada más Lo vamos a poner en otros términos wey ¿Qué prefieren wey? Una buena salida Una buena peda Con buena música Un buen DJ Si pedones wey Este Desmadre Con dos Tres amigos Acabar en los tacos Llegar a tu casa Como que medio pedo No te acuerdas mucho ¿Qué pasó? No hiciste nada feo Pero fue una muy buena peda wey O quedarte en tu casa wey Unas copitas de vino Y ver Este No pues la primera wey Yo creo que todavía aguanto Unas pedillas así Si no Tú si eres Tú si no Eres de copa de vino No Eres más copa de Lo he hecho la cerveza en la copa luego No Para que no se vea Ajá Pero pues si no Ok Tu más salidón La primera wey Porque es más memorable Como que van a pasar más cosas divertidas Totalmente Si La primera también Me da Completamente wey Yo exactamente igual que usted Si está llevando las Cantidades Ah verdad wey Esta pregunta está muy pendeja No la voy a hacer Porque tiene más que ver Que una próstata wey A ver Cuando tienes un ataque de risa Aprietas para no hacer pipí Corres al baño Para que no te orines O no pasa nada wey No pero te voy a decir Que me pasa wey Que antes no me pasaba Esto es cierto A las 3 de la mañana Me levanto a hacer pipí No Espérate No por No diario wey Pero cuando me llego A levantar hacer pipí Como que me tardo En empezar a hacer pipí No pero que ya voy a hacer pipí Ya ya Las de 3 1, 2 1, 2 2 y medio Cuarto para Cuarto para Ahí va Nunca has visto El Krasinski method No Viene esa escena Es que Uno de los grandes pedos Del personaje De Michael Douglas Es que no puede mear Cuando quiere mear wey Entonces ya llega No pude Ah vale verga Pero si quiero ir wey Se vuelve a parar Pero Toda la vida Te has parado En la madrugada A hacer pipí No a veces Porque Sobre todo Te voy a decir Porque me paro Cornelio es mi gato Empieza a pegar En la puerta del baño Wey Pelenga Pelenga A las 3 de la mañana Entonces voy a sacarlo Del baño A ver salte Ya hago pipí He notado que He empezado a tardar Tardas Tardas Y no siempre No es como que ahorita Voy al baño Puta que pedo Una hora en el baño Ustedes Tú ya pasaste los 40 Si No se han hecho su Nada Yo ya Si Pero por gusto Pero en Sullivan Pero por gusto No cortan 10 años Usted ponga No importa Ya se hace con láser Que se ponga el pin Que desvante carajo Ese mi manotas Ese mi manotas Tiene mucho que ver Con mi hipocondria wey Y Con gusto En algún momento Si pensé que tenía cáncer Específicamente pensé Que tenía cáncer testicular Y a partir de eso Empecé a sentir más síntomas Por lo cual Pagué pues el paquete completo wey Que el final feliz Paquete hipocondria Y entonces ya pues me tocó Que me hicieran un examen Prostático Vía anal No mames Te metió los dedos en el anón ¿Qué se siente wey? Culero ¿Como una popo al revés? No es raro Me acabo de traer un cerote Se suscribió Es raro porque están hurgando O sea El pedo es que están hurgando O sea no es como un pedo de Eres puto Así no Eres bien puto wey Yo creo que inclusive Dime que sientes Nadie había aguantado Nadie había aguantado un puño Felicidades señor Domínguez Joven No es un tema Joven ya deje de apretar Por favor Tiene que salir mi mano Exacto Joven Solo eran los dedos Joven Atrapado Atrapado No es un tema así de Dime más cosas ¿No? O sea El doctor Es un Son como dos movimientos En el que Entra y luego Y luego ganchea O sea Es como el Como el enganche Escupe Y le pica las costillas Pero no es No es nada más el gancheo wey Sino que Una vez que llega la próstata El objetivo de todo ese pedo Es sentir la próstata Entonces te está revisando 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 Entonces cuando Cuando hace el gancho Y llega la próstata Da como unos Llegues Unos palpes Unos palpes Unos palpes prostáticos Que Son como Chale No sé si quiero mear O me está gustando O me está gustando Es como Ay me estoy viniendo Ajá wey Mentiría ¿Sabes algo? Este podcast Ya llegué Ya llegué En este podcast Está implícita la honestidad Con el público Sí Mentiría Si digo que no Es una sensación Agradable Rara Es como cagar Rara No pero no es cagar Porque va directo a la meada O sea es como A ver Como es que quiero mear Pero tengo una mano en el ano Es venida Y toda la vida es como Yo siempre asocié el ano Con la caca Pero ahorita es como Que quiero hacer pipí Con el amor Es raro Digo No tengo un problema En que se burlen wey Porque en algún momento Usted si es hombre Y dice Yo el de la sangre Bienvenido al cáncer wey No sirve wey Es muy bueno wey Yo ya investigué Carnal Hablamos cuando Ya en 2022 wey Ya es una cuestión de gusto Wey Ya no es Ok 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 Oye y que De plano es así La mano Te baja los pantalones Y te agarra las nalgas Se pone unos guantes de látex Se pone su Su Gel Se escupen los dedos Si se tiene que hacer eso o que Pues si wey Para ver las condiciones De tu próstata Y podemos O sea si alguien Que nos está viendo aquí wey Es proctólogo Puede dejar su Ahí en los comentarios Hola pilinga Su foto Ponga su foto La broma wey Le dije que era proctólogo Y nada le metí los dedos O sea no wey Y Rodrigo Atra vez Vale verga Proctólogo Y que me diga Lo que si es porque Podría grabarlo wey No Si 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 Pero nada de que te metan La camarita Para el Patreon Para el Patreon wey Ahora yo si les diría wey Háganlo Que Más vale Un mes más de vida A un dedo menos en el ano O varios O varios Siguiente pregunta wey Tiene que ver con la comida Hablando de anos Si Tiene que ver con la comida wey Su experiencia Con la comida Actualmente a sus Cuarenta Cuarenta y uno Veintinueve Casi treinta wey Es exactamente igual O ya hay alimentos A los que les tienen Como reserva Yo ya al taco No le entro Yo ya a la hamburguesa No le entro A la barbacoa O siguen Tan Buena digestión Como siempre Trago de todo wey Pero así Lo que ya tuve que bajarle Un poco es al picante Al pitante Al pitante ¿Por qué lo gasta al picante? ¿Cómo tiene sus chistes Bien de secundaria wey? En chaborrucos Pues si Es especial Es como decir pito Pero en chiste ¿Te gusta el pitomate? Chaborruco wey Chaborruco wey Este el pinche picante wey ¿Por qué? Cago verde Está rarísimo Sí Cuando trago con picante Cualquier picante Cagas verde No es que si me gusta La salsa verde más Es que si me gusta La salsa verde más Pica más Cagas verde Con la salsa verde ¿Cuánta salsa verde tragas? Un chingo wey No mames Y nada más eso Pero grasas bien wey Sí no Grasas todo Oye Estás muy bien wey Ahorita No me han metido Sin un pedo Poco en lo que sea Sin pedo Pero tú cuidas tu alimentación wey Sí No como O sea no eres fritanguero No no soy tan fritanguero Que su tlacoyo Que su No pero sí Sí A veces sí hamburguesé O sea apunto anoche Me eché un shake shack Para cenar Uf Y cagaste hoy Precioso De diez Pero sabes que Para la pipi Sí el pedo Exacto A tiempo Ni que contaba hasta diez Directito al doce Un relojito No pero no Nada de que diga Ay me encantaría echarme eso Pero después la voy a pagar Nada Poco como lo que sea Verguísima Sí Igual Sí Y tú puedes comerte Un Dedos Un dedo Unos dedos Unos chicken fingers Por lo de la próstata Alano Esta pregunta va a definir mucho Su personalidad chaburruquística wey Antes de dormir wey ¿En qué piensan antes de dormir wey? Cuchector En satán Ay sí O sea te vas a dormir ¿Cuál es ese pensamiento que tienes? Como Ay que bien estoy Mi vida No normalmente así Por ejemplo si veo una película Me quedo pensando en esa madre Hasta que me duermo O una serie wey Si leo algo así Si me quedo como Y amaneces ¿Y qué piensas? ¿Qué voy a escuchar? Slayer Metallica ¿Qué debo hacer? Eres muy feliz Pilinga Depende el día Hay días que si son preocupaciones Muchas preocupaciones Así de Ay este pedo Ay que aguda Otros Este Generalmente como mis planes Del día siguiente ¿Qué quiero hacer mañana? ¿Cómo voy a empezar? Y luego ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Y ya Como planeación ¿Pero te cuesta trabajo ya Conciliar el sueño o en él? O sea ¿Estás tranquilo? Yo en el momento en que ya Decido dormirme Porque lo que me cuesta trabajo Es decidirme a dormir Porque en el momento en que empiezo Así de Bueno ya apagamos luz chingón Agarro el iPad O ahora sí Y estoy leyendo Veo un video Que soy mi fan Este pedo No wey soy más de La de los milanesados Giacush Giacush No soy más de hueva wey Patrocínanos Por ejemplo ayer estaba viendo Esta película de De Ricardo's Ubica De Ricardo's Este una que está en Amazon Prime Que es de Lucille Ball Y de Ciarnaz Que eran unos weyes ahí Como que I love Lucy Entonces estaba viendo la película Pero entonces la voy viendo Y voy Como que A ver Lucy Wikipedia Este pedo Pones pausado Leo Si ponemos pausa Entonces una película Me la viven en 4 horas wey Poner pausa para hacer una acotación Es chaburruco al 100 A ver Cuanto tiempo estuvieron casados Ok Y digo Ah ok chingón Y este wey que sale ahí Era famoso Y en que otras películas salió Ah ok chingón Entonces ese pedo Me lleva a un túnel de mamadas wey Que hace que me duerma a las 1 y media de la mañana wey No mames Y al otro día que tengo Sueño Claro Y que tengo Pues si información de lo que tuve anoche Pero no dormí bien Carlos Ahorita de Ricardo's traes todo wey Ricardo's wey Me eché a ir a una sesión de Dos horas y cachito Y me faltan 40 minutos de la película Llegando O sea no lo he acabado de ver Chaburrucas Los hombres Normalmente invento cosas O sea como que Me pongo a pensar Neta 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 Cada que me voy a dormir Es una festival de pendejadas Aquel proctólogo ¿Cómo se llama? O sea fuera de mamada ¿Puede partir de cualquier situación? Suponiendo que ¿Por qué no estudié proctología? Suponiendo que vi una Una película Una serie o algo así Suponiendo que es Ayer que estoy empezando a ver su extension ¿No? Puta que vergués Ojalá yo no lo hubiera visto para volverla Entonces estoy durmiendo ¿No? Bueno yo estoy a punto de dormir y digo ¿Qué pasaría si este wey en lugar de hacer esto hubiera hecho esto? ¿Qué pasaría si eso sucedería en tal lugar del mundo? No mames Y luego este wey hace esto Y ese wey hace esto Y entonces ya Yo empiezo a hacer mi propio pedo en mi cabeza Hasta que me da sueño Pero no tienes preocupaciones en este momento de tu vida Como que Verga El dinero Tenía muchas Tenía muchísimas Ya saliste ese pedo No pero después de ir a terapia Me di cuenta que Me dijo mi psicóloga Me dijo algo Wey Que te valga verga Y en su momento la resolverás Y entonces ya Llego a la oficina Resuelvo Resuelvo lo que hay en casa Si hay algo familiar Lo resuelvo en su momento Pero decidí que ya no me va a quitar el sueño nada wey Y todo lo resuelvo en su momento Obviamente No puede ser un adulto 100% responsable De ah ya se resolverá solo No Si hay que resolverlo tú Y tienes que poner tu 100% de atención Cuando sea el momento De acuerdo Pero tampoco me voy a quedar toda la noche diciendo No mames Y esto Y esto Y esto Antes lo hacía muchísimo Y no dormía Y tenía pésimos días Pésimas noches Hasta que mi psicóloga me dijo Wey No es mal pedo Que te valga verga Resuelvelo cuando tengas que resolverlo No necesito terapia Todos los Miércoles No se queda Canal 45 Última pregunta Última pregunta Y tú wey Cuando me voy a dormir Me No tengo pensamiento O sea lo que voy es Hago que me gane el sueño Como me cuesta trabajo dormir Y llevo el nirvana Soy un De morras Iluminado Wey Hago que me gane el sueño Viendo algo Para que me ardan los ojos O sea me obligo a que me ardan los ojos Wey Y ya cuando digo Más ocas Me quedo dormido Porque no soy No tengo el hábito De apagar la tele Todo ahí Así tampoco puedo No puedo wey Hasta que me gane el pinche sueño Viendo algo Y ahí ya digo Ya 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 Y cuando apagar la tele La tele wey La programas Ya wey Si Si sé que Más de 40 minutos De cuando siento Que yo estoy valiendo verga No pero no descanso bien wey Porque De repente Si estoy soñando ya Con lo que escucho wey Claro O sea si tengo este pedo Como de Si estoy viendo No sé Discovery Investigation No mami Estoy metido en una pinche investigación De un asesino serial Bien cabrón wey Y evidentemente No descanso bien Vean estas ojeras Venga yo no puedo Bueno yo no tengo tele en mi cuarto Precisamente para evitar ese pedo wey Si yo también la tuve que quitar wey Si Ah Me encanta No yo Pero ahora ya me duermo en la sala Última pregunta Tiene que ver con habilidades Electrónicas Digitales Computadorescas Que ya sientan que no tienen wey Que ya sientan que wey Yo aquí ya no le pico No le muevo No le hago Pero te refieres más a algo técnico Si por ejemplo Que uses este Ya un pinche Una Alexa Y no sepas como usarla wey Ah no Creo que siempre te digo más Como que el gusto Es como que Tienes el instinto O sea Según yo Desde que Aprendes esa lógica De conectar tu Videocasetera Apunto con la tele Que es cable rojo Cable blanco Cable amarillo Ya toda esa tecnología Tiene una lógica wey Porque si la tiene Y entonces Más que conocer ese pedo Llevas a cabo Esa forma de pensar Que es como Si es tecnología Debe funcionar de cierta forma Wey Lo investigas Y esta Se me hace interesante Todo eso wey O sea como Es el gadgetoso Ajá exacto Doctor gadgetoso TikTok tienes Si pero no lo uso Tienes TikTok Si Ves TikTok Si Chingón Ahí te va Alguna habilidad Si yo tengo A ver Las habilidades Como dice Hector Si puedo Intuitivamente Puedo llegar A que algo funcione Empieza a picar La lógica Que ya está En el hardware Pero Ya me dan Hueva Aprender ciertas cosas Por ejemplo Todas las funcionalidades Del TikTok Me da hueva Aprender Como que a ver Como se hace este efecto Que venga un Sobre un TikTok No ni siquiera lo hago Wey Ni pido que me lo hagan Nada más no le entro O sea por eso No he hecho TikTok De Ya nada más Yo edito Bueno yo no lo edito Yo grabo mis cosas Wey Las edita Puchector Wey La sube Garfield Y ya wey Pero Sé que si tuviera Que hacerlo Sabría Claro No te cuesta trabajo No eres un Chana alfabeto Digital Oye me puedes venir A ayudar con La conexión Yo lo puedo hacer Sin pedos Pero Este Hay cosas que si me dan hueva Ok Yo he perdido el talento O sea creo que Igual Intuitivo y todo el pedo Pero yo creo O sea antes A los Todavía a los 25 Ponle Yo ya Yo podía Recibir Cualquier cosa Sin ningún instructivo Y a la hora Saber como funcionaba Al 100% Obviamente vas descubriendo Más cosas chingonas Con el transcurso del uso Por ejemplo Que una consola Si por ejemplo Todo el Un sistema operativo Que recibes un Xbox O un Playstation A ver me meto aquí Me meto acá La tele la chingada Y lo entiendes perfectamente Al instante wey Porque tu cerebro Te va diciendo Wey ya hicimos esto En el pasado Y hay que hacerlo En chinga Por ejemplo El iPhone Cada que cambia El sistema operativo Cosas así O por ejemplo Cuando tienes que usar Una computadora Que no estás acostumbrado A usar Un sistema operativo distinto En chinga Yo le encontraba El pedo de wey Ya en Berguis Esto es aquí Esto es acá Hoy en día Ya definitivamente Tengo que leer El instructivo O sea Ya no puedo hacerlo Intuitivamente Ayer me llegó Le compré a mi gato Un alimentador Este Electrónico Electrónico Automático Ajá Y Estuve media hora Y no le encontré O sea Y me negué Y el gato lo armó Un chinga Me forcé O sea Me forcé A decir Wey Lo puedes hacer Wey Es un puto comedero Wey Como no vas a poder hacerlo Llegó un punto En el que Dije Ok Paso Y así wey Yo si soy muy Ya wey Si soy chaburruco ¿Sabes por qué? Porque ese pedo Me da miedo Dirían los chiados El fomo No quedar No 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 Estar actualizado En lo que está pasando En el mundo Galletero digital Wey En esta oficina Fui duramente criticado Cuando descargué Tik Tok Wey Nadie tenía Tik Tok Y no mames Al mundo es madre Me dijeron Ey pinche ridículo La señora Belderrama Y yo descargamos Tik Tok Dijeron Wey pinche ridículo Nada más A ver Lo ridículo es que Hacían sus bailes No que bajaras Tik Tok No, 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 no Se me criticó Por bajar Lo mejor El Tik Tok ¿Quién te criticó? Yo ¿Quién? Personas Personas Animales o cosas Yo te critiqué Del pinche baile No, no, no Personas No mames El Tik Tok Es para los chavos No es para Como un squid Tricks Es solo para chavos Tricks Pero wey Yo si Como que digo No, no, no No mames Si la chaviza Está en el Tik Tok Vamos a ver Que en el Tik Tok Pero ya se me volvió Una adicción Y hoy no me puedo Despegar del Tik Tok Pero tú haces Tik Tok ¿No? No Ver, ver, ver Ver Consumo wey Así masivo de Tik Tok Está muy cabrón Pero uno de los miedos Que yo tengo Por ejemplo Es Quedarme atrás Musicalmente Es decir Puta wey No mames Sigo escuchando Las canciones Que escuchaba Hace 15 años No mames A ver Yo hay muchas cosas Actuales que no escucho Pero es más por género Que por tal Pero yo si hay canciones O sea Muchos de lo que escucho Son cosas que salieron Este año Bueno no Ponto Hoy ya le entraste La nueva de Weekend Si Ya la escuché Todo el disco O sea En cuanto viste Que había una nueva Ahí dijiste Si Es que Veo como Que va saliendo Hay ciertos artistas Que me interesan Y si sale algo nuevo O De los que están Vamos en su entorno Como temático musical Veo que va saliendo Y me gustan muchas canciones Y las escucho Y las integro A mis playlists Pero Si me es importante Como estar actualizado En cuestión musical De los géneros Que me gustan Ok Este Y porque si percibo Mucha gente De mi generación Que se quedó Que güey Nirvana O sea no güey Aún peor Como que Es que estas Estas son las buenas canciones A ver no mames Siempre hay buenas canciones Ahora Nada más que tú ya te fuiste A lo que ya Nada más te gusta Sería también Clavo De la taucha Chavo ruquístico Eso que te pasa a ti Que me pasa a mí O sea por ejemplo El Puchas Sigue escuchando Su Metallica Y ahí se quedó güey Y no le interesaba Oye pero ya no hacen Nuevas Puchas O sea ya no hacen Canciones de esas De mierda metal Que te gustan Nuevas Pero nuevas O todas son Todas son como De los noventas Ochentas No si hay mucho metal Nuevo pero pues No lo entro Todo lo que escuchas De que año es Yo lo que escucho Es ochenta y noventa Mix Escucha mix Con Toño Siempre Entonces te quedaste En tu juventud Pero o sea también Hay una cosa Que hay mucha música De esa época Que yo no conocía Pero así muchísima Entonces también O sea si son cosas Nuevas para mí Pero que ya son Pero entonces A nosotros Como que si Un pedo de Bueno me quiero quedar atrás Si es un pedo más social Tal vez Me quedo atrás No hay pedo Yo también escucho Muchas canciones De viejas Como la semana pasada Que tenías Cyndi Lauper Exacto O de los cincuentas O de los sesentas O ya sabes Escucho ese tipo de cosas Como porque me gustan La música De muchas épocas Sin embargo Me parece importante Si saber Que está pasando Ok Ahí les va mi diagnóstico Sin ser un experto No soy Experto en chaborruquismo Güey Pero creo que De esta mesa Güey Los más chaborrucos Si es pilinga Si soy yo Si soy yo Más que puchas Si güey Puchas no es chaborruco Es que Puchas es Tu ruco Ajá Puchas es Puchas es tío De En mis épocas La música era mejor Si un boomer Echa y derecha Es boomer Es solo ruco Estos chavos son bien pendios Los hombres Es solo chavos Güey Pero tú y yo Somos chaborrucos Pero lo más importante Es la opinión de la gente Aunque esté muy lejos Mi participación cuenta En casita Y eso a pesar De que a mí ya me metieron El examen De los en el ano Güey Eso podría ser Un rasgo Exacto Un rasgo De chavos De chavos Se meten dedos Botellas De tocho De tocho De chavos Güey Les encanta Es la nueva rebeldía Rebelde Y la otra La que te gusta a ti Élite Élite Burlense Burlense Examen de sangre ¿Quién es pito? Déjame mamártelo No mamá Pucha también Déjame mamártelo Doctor Don Protólogo Oigan Ustedes comentan ahí Pues quién creen Que es el más chaborruco De los cuatro que estamos aquí Y este No se olviden De compartir este pedo Suscribirse Güey El Patreon Está el patreon.com Diagonal Ahí le busca Z de U al aire Y sabes qué También en las plataformas De podcasting Que le comenten Que pongan estrellas Estrellas Nomás para que más gente Nos descubra Se puede Se puede Te metes Pones cinco estrellas Pones estos pinches chaborrucos Bueno si hay diez Pongalas diez Estaría poca madre Que más gente las descubriera O no amigos Ahora Spotify dijo Que este año Ya se van a poder empezar A monetizar los podcasts En sus plataformas Entonces Nos conviene No sé No he leído todavía Pero para eso tenemos A Garfield Joven Si usted tiene un Mientras aún está con nosotros Porque se ve un poco ya caído ¿Te sientes mal Garfield Joven? ¿Sí? O sea un poco Pero no así Así que Bueno pero si podrías Digamos Morir A nosotros Regalarnos de tu muerte Ok No porque traigo Sombrero rojo Entonces ya sabes que Son como los detentes Adiós Z2 Valair Es una producción De Sares del Universo De Sares del Universo No olvides seguirnos En tu plataforma preferida De podcasting Y suscribirte A nuestro canal de YouTube Activar la campanita Comentar Compartir Blablabla Mi 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 Nos escuchamos La próxima Muchachones Chau 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 Chau